Estamos con Carlos, que recién se encontró con el Pupi Sanetti, acá viniste y con Roberto con tu marido, colaborando, ayudando con la fundación del Pupi. Sí, sí, a Pupi lo conozco por Iván Zamorano, que es el padrino de mi hijo, y siempre que viene a Argentina lo visita Pupi, o en Italia lo visita Pupi, y bueno, ahí conocí a su mujer, a sus hijos, a su familia, he pasado varios cumpleaños de los chicos juntos, su fundación la conozco, así que cómo trabajan, todos los que participan, acompañan mucho toda la familia del Pupi también en esto todo el año, y ellos cuando vienen en diciembre, obviamente hacen siempre esta gala y se cumplen 20 años, les recomiendo que sean en Instagram y en la web, todo el trabajo que hacen, que es maravilloso. ¿Qué te viste o Carlos? Mirá. Me vistió María Goróf, con flequitos de piedras, divino, el vestido con una espaldada, un seco. María Goróf me acompaña siempre en muchos momentos, tiene unos vestidos lindísimos, y bueno, estamos cerrando el año, último día, último día. Y todavía eventos, viste, hoy es 30, y es el último evento del año. Los tenía que apoyar, porque todos los años, cuando pueda, me doy la vuelta por acá, los quiero mucho, son luego los anfitriones, y son súper generosos, así que es un placer para mí. Carlos, ¿cómo esperas mañana, año nuevo? ¿Cómo vas a hacer tus, que estés cointimos? En casa, en casa, tranquilos, con los más cercanos. ¿Los chicos los vas a tener con vos? Sí, conmigo, sí. ¿Proberto hace un asado o no? No, es más picoteo frío en la mesa, así nadie tiene que estar trabajando, encima hace mucho calor, y cada uno que se sirva, lo que quiera. Y después, haciendo las balizas, ¿nos vamos de paseo o no? Me voy a Uruguay, el fin de que viene, y después me voy a Punta Cana con todas las familias. Bueno, claro, esperemos que la pases genial, te decimos un muy feliz año nuevo. Y esperamos verte el año que viene de vuelta, nos vemos de vuelta. Sí, así sea, nos reencontraremos en algún trabajo el año que viene, en alguna puerta de algún canal, en algún lugar por ahí, les deseo lo mejor, y muchas esperanzas para el próximo año, buenos deseos, bendiciones en sus vidas, bueno, mucho amor principalmente. Muy feliz año nuevo, gracias. Feliz año. Gracias.